muy buenos días amigos en esta ocasión por aquí les traigo un vídeo bastante corto por fin este puede instalar un aire de una unidad de aire acondicionado central nuevo todo está nuevecito en esta ocasión simplemente le voy a dar información para para informarles que este tipo de unidad unidades nuevas pueden usar dos tipos de filtro por aquí tengo la unidad de afuera también completamente nuevas bueno como les iba diciendo este después de tanto batallar con la unidad vieja por fin me decidí para instalar una completamente nueva les voy a enseñar cuáles son los dos tipos de filtros que se pueden usar para este tipo de unidades por aquí tenemos la marca la que está ahí en la pantalla bueno aquí tenemos el compartimento este les quiero dar esta información porque yo también estuve confundido a la hora que que quise instalar el filtro nuevo uno más 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 grueso bueno como pueden ver aquí tenemos uno más delgado que es el normal está bastante sucio ya y si se dan cuenta el compartimento que está ahí abajo es más amplio por aquí de este lado tenemos el filtro normal un filtro bastante delgado pero que también es es bueno por aquí tenemos el otro filtro un poco más grueso más o menos como cuatro veces más ancho me imagino que ha de ser más caro este me lo regaló la compañía que instaló el sistema de aire acondicionado me dio este y también me dio este bueno ahorita voy a instalar el filtro nuevo el más grueso este tuve que hacer una modificación aquí si alguno de ustedes tiene algún compartimento para para aire como este en su casa si si quieren este puede ser que tengan esta barrera enfrente también como la que tengo yo aquí yo la tuve que quitar para instalar el filtro nuevo puedo quitarla y ponerla para que pueda entrar más libremente por la parte de abajo les brindo esta información porque al principio yo me confundí pensé que realmente no iba a quedar simplemente porque no entraba o lo calé de esta manera primero y estoy mirando que está bastante flojo de los lados no alcanza a marcar entonces pensé que no podría usar este filtro ustedes pueden tener la misma confusión es la razón por la cual estoy haciendo este video para que si alguien lo mira este puedan puedan obtener la información más rápida y así poder reaccionar este hacer una instalación más más rápida más que nada si se dan cuenta aquí tenemos unas unas barras ajustadoras que se pueden salir yo no me había dado cuenta pensé que estaban pegadas selladas pero no es para esto para que cuando vayan a usar este tipo de filtro en su unidad nueva puedan acceder a ponerlo más fácilmente y sin ninguna complicación si se dan cuenta ahí quedó bastante bien ahí se miran las flechas hacia dónde va hacia dónde viene el aire y hacia dónde va es hacia arriba bueno es toda la información que quería darles sé que a muchos de ustedes les puede ayudar incluso a alguna ama de casa que son las que se encuentran más en casa pueden comprar un filtro más delgado o un filtro más grueso que sea más eficiente para que pueda haber un 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 flujo de aire y este y una limpieza de aire más más este más más pura lo que viene siendo aquí en su ya sea en su casa o en su departamento ok espero que esta información les haya ayudado y no les digo adiós sino hasta el próximo vídeo jajaja ya y y y y y y